Continuamos ya avanzando la segunda parte, saludamos al compañero Alberto. Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Te voy a pedir primero disculpas porque pensé que no estabas, por eso no te estaba dando la entrada y recién, Dayana, que le agradecemos a nuestra operadora, me avisa que estabas ahí colgado, calladito en un rincón, así que te pido disculpas, pensé que no estabas y por eso que no te saludé primero y no te di la entrada cuando hablábamos con el compañero. No, no, de cualquier manera no me importa, estuvo bien, yo tengo la costumbre de escuchar también y aprender. No, no, dos cositas, ya que estamos y el tema. Avanzamos, sí. Una muy importante sobre tu editorial, que estaba buenísima, que es algo que la gente no suele darse cuenta, porque la gente le adjudica a la empresa privada derechos e infraestructura, no, eso de que la fábrica es mía, dice el patrón, la tierra es mía, todo es mía, bueno, pero en el caso de las eléctricas, nada es de las eléctricas, nada compañero, absolutamente nada. La central hidroeléctrica le pertenece al gobierno, por más que se la dé en administración de una empresa privada, es del gobierno. El gobierno la hizo, el gobierno la administra, no, la administra de la empresa privada, perdón, pero todos los gastos corren por cuenta del gobierno. Todo lo que es la transmisión, le hace el tendido de cables de alta, media y baja tensión, lo hace el gobierno. El transporte, no solo electricidad, del agua, del cableado hasta tu casa, todo eso, lo hace el Estado. El Estado es el que transporta la energía de esa fileta a la casa de cada uno de nosotros. Sin embargo, mágicamente, el Estado es un combinado de piedra. Ahora, ¿quién es el Estado? Nosotros. Supuestamente nosotros. Deveríamos ser nosotros. Pero en realidad no somos nosotros. Nosotros somos los verdaderos combinados de piedra. No el Estado, no el gobierno, porque el gobierno no puede, algo que venimos diciendo hace rato, ni este ninguno, no puede imponerle condiciones a los dueños del poder. No puede. Y esto, y de lo que vos estabas explicando claramente en tu editorial, apuntaba a que no solo la prórroga de los beneficios, no solo la condonación de la deuda, sino que, es más grave, se prestaron plata entre ellas, y esa plata la paga el gobierno. La pagamos nosotros. Cuando uno dice la paga el gobierno, el gobierno no paga nada. Lo pagamos nosotros con los impuestos, lo pagamos nosotros con mayor explotación, lo pagamos nosotros todos los meses con nuestra factura. Con nuestra factura de sueldo, de Norte, de Sur y todas las empresas, ahí estamos pagando, financiando la ganancia de la empresa. Ganancia de la empresa, que ya está por encima de un 30%, o sea, que es absolutamente ilegal, ya la han denunciado muchísimas veces, pero bueno. Nada, nada, quería hacer este comentario. No, viene muy bien, viene muy bien porque justamente le da un contexto a la situación, y trae más a tierra cuando uno lee en los titulares, y se queda, Camesa condonó deudas millonarias a Edenoria de Sur, pero en realidad esas deudas millonarias que condonó, que aparte es cierto de eso, se las perdonó, tienen que ver también con algo que es nuestro, que muchas veces los compañeros y compañeras lo ven, como vos decís, como algo enajena nuestro patrimonio, ¿no? Y en realidad este gobierno, como otros que también lo han sucedido, se han caracterizado por enajenar todo nuestro patrimonio, nada más ver lo que sucede con los ríos, nada más ver lo que sucede con el gas, con el petróleo, con nuestro oro, nuestra tierra, todo parece que son de las grandes empresas, y los que deberíamos disfrutar, que son los trabajadores, los pobladores, las futuras generaciones, parece que somos los parias, y nos van a meter a todos en un gueto, cual Palestina, y en cualquier momento nos tiran una bomba. Mira, vamos a unir esto si podemos, sin tratar de pegarlo con moco, con lo que planteaba el compañero en su conflicto granial. Acá, nosotros, trabajadores, tenemos que pedir por favor al patrón, que se llena de plata, que no nos eche, que nos pague lo que corresponda, que cumpla con la ley, ley que hicieron ellos. Nosotros, lo único que logramos hacer con estas leyes es intentar modificarlas para obtener pequeñas mejoras que hacen nuestra vida un poco más saludable, etcétera, etcétera, pero a la larga, la realidad dice que las patrones hacen lo que quieren. Vos fíjate, el compañero explicó claramente. Hubo una conciliación obligatoria. ¿Cuándo se dictan las conciliaciones obligatorias? Cuando el obrero pelea. Si el obrero no pelea y agacha la cabeza, jamás va a haber una conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria la pide la empresa, la pide al Estado para poder seguir manteniendo su empresa funcionando y su tasa de ganancia activa. Claro. Cuando se frena la producción. ¿Y quién entra la producción? El obrero cuando se enoja frente a una injusticia. Ahora, ¿importa la injusticia? Y no, porque la injusticia queda escondida detrás del conflicto. ¿Qué plantean los dueños de la empresa? Bueno, los obreros se revelan y no me dejan trabajar. Ahora, algo que nosotros tenemos que, si bien en este programa lo recalcamos permanentemente, insistimos en la organización, insistimos en la solidaridad de clase, me parece que tenemos que observar algo. Hay una gran solidaridad afuera de la empresa, pero, compañero, hay compañeros y adentro de la empresa que están trabajando. Y deberíamos preguntarnos por qué están trabajando. Que están trabajando por su propia necesidad, que están trabajando porque tienen que comer y porque sus sueldos no son tan altos como para permitirle estar 15, 20 días, un mes, sin cobrar plata, sin trabajar, haciendo paro, haciendo huelga, defendiendo un derecho. ¿A qué voy? A que los trabajadores despedidos se paran en la puerta y los de adentro son solidarios, entendiendo que a ellos les puede tocar también el despido, mañana o pasado. Sin embargo, la organización no supera el marco de la necesidad. Porque estos compañeros que están adentro de la fábrica, trabajando, no hacen paro general. No le detienen la producción, obligándolo a sentarse en una mesa a negociar. Y eso es determinante para el curso del conflicto, para darle fuerza a los compañeros que están peleando por su reincorporación. Porque si la empresa sigue produciendo, y muy difícilmente que ataque, acate conciliación obligatoria, acate recursos de amparo, o cualquier medida judicial que ordene su reincorporación, porque la producción sigue, continúa. Y de última, tendrá que pagar una multa para los compañeros despedidos, y nada más. O sea, a lo que voy es, están muy bien los compañeros organizándose, pero evidentemente hay una limitación en la forma que nos estamos organizando, porque no solamente los compañeros de Megaflex, sino también hay otros conflictos en otros lugares, que en general reaccionamos, y más o menos igual los compañeros y las compañeras, tratamos de organizar, de frenarnos, pero no logramos avanzar más allá del alambrado de la fábrica. Porque no superamos la lucha económica, y no entendemos que la patronal siempre hace política, siempre ellos hacen política. Política con el país, política con el extranjero, se cumple el aniversario de la semana trágica. Sí. La empresa Bacena le pidió al embajador de su país que intervenga. Una semana estuvieron los compañeros peleando en las calles contra las fuerzas represivas, era casi casi una mínima, un mini cordobazo fue en aquella oportunidad. Sí, 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 la policía ejército en algún momento después de montones de muertos, desapareció de las calles por no poder frenar la ola de bronca de las huelgas, que en esa época sí eran políticas, además de que había huelgas también económicas. La huelga de Bacena fue una huelga evidentemente política, pero la respuesta también. La respuesta fue represión y muerte. Claro, pero de alguna manera... El ejército en la calle, digo, sin que nosotros tengamos que asustarnos por ello, porque la palabra represión tiene varias acepciones en realidad. Todo depende de cuánto miedo tengan a perder todas las ventajas que tienen. Eso es más o menos así. Claro, de alguna manera hay que empezar a valorar los niveles de organización del movimiento obrero, fundamentalmente, no el movimiento obrero y de masas, pero fundamentalmente el movimiento obrero, porque en general las agrupaciones que se vienen desarrollando son agrupaciones sindicales propias del movimiento obrero, pero que tienen un interés de acción dentro de la fábrica, sin tener en cuenta que los derechos que tenemos que defender son derechos políticos, y a la vez que esos derechos políticos necesitan también una respuesta política y necesitan también una atención hacia quienes manejan y quienes quieren pretender, quienes pretenden quitarnos esos derechos. Sí, es muy difícil, es muy difícil para el obrero medio hoy en día entender la necesidad de la organización que supere la mera lucha económica, porque tienden a mezclarse posiciones partidarias con la lucha política de los trabajadores. Y en realidad nosotros, como trabajadores, en los lugares de trabajo, en los lugares de trabajo, por favor, esto es fundamental, no tenemos que tener una sola bandera partidaria. Eso no invalida que cada uno de nosotros tenga derecho a organizarse políticamente donde se le dé la gana. Pero, dentro, dentro de la fábrica, dentro del lugar de trabajo, dentro del hospital, lo que sea, cualquiera sea el lugar de trabajo, la organización debe ser plural, clasista, porque deben organizarse los compañeros por fuera de los organismos patronales, sindicales. Ahí se cortó lamentablemente la comunicación telefónica con Alberto. Seguramente habrá tocado con la oreja algún botón porque siempre le pasa lo mismo, no es por joderlo, ¿no? Pero es muy importante lo que decía Alberto porque tiene que ver con las posibilidades de empezar a ganar que nos encontramos con muchas limitaciones de los trabajadores. Muchas veces nos pasa que cuando desarrollamos una actividad, cuando hacemos una pelea, nos encontramos con la limitación de la organización, de los compañeros que quieren organizarse y la enorme mayoría que todavía no ve esa necesidad. Bueno, hay que empezar a charlar con los compañeros en el mate cocido o en los diferentes lugares como para poder ver de qué forma le damos forma a Valga de Redundancia y de qué manera le damos forma a La Bronca y avanzamos en la organización teniendo en cuenta que obviamente tenemos que ganar mayor salario. La primera ventaja seguramente de la organización va a ser lograr mejores salarios. Pero para lograr esos mejores salarios también hay que avanzar en la discusión de todo el conjunto que hace a las relaciones de inter dentro de las relaciones laborales. No me salía esa palabra. las relaciones laborales que tienen que ver no solamente con el salario sino también con aquello de todos los días. 18 49 no sé si pudimos volver a comunicarnos. Sí, ahí está. disculpa. No, por favor. Están funcionando mal los teléfonos o el mío está funcionando mal. No sé cómo es la cosa. Nada, yo quería agregar cuando yo decía cuando yo hablaba en contra de los sindicatos, en realidad hablo en contra de la burocracia y a favor de la libre organización de los trabajadores. Eso no invalida que los trabajadores tengan un sindicato, solo que ese sindicato en realidad debería ser la consecuencia de la organización democrática de los trabajadores que libremente designen quiénes los van a representar en la lucha gremial, la lucha sindical y política. Eso no sucede. No, obviamente que no. Alberto, tenemos un minuto porque después ya viene un audio grabado. Sí. Redondemos y qué te parece, te propongo para la próxima semana charlar algo sobre qué tipo de agrupaciones necesitamos dentro de la Casa Obrera. Correcto, correcto. Sí, sí, preparamos alguna charlita al respecto. Dale, fenómeno. Sí, sí, ningún problema y a los compañeros de Megaflex, bueno, nuestra solidaridad, estamos con ellos en la lucha y esperemos que puedan ganar. Siempre las victorias de los trabajadores son parciales, pero bueno, alguna vez van a ser un poco más importantes y más definitivas. Llamo por si escuchan a los compañeros que están trabajando en Megaflex, que la solidaridad activa mediante paros, aunque sea paros rotativos, aunque sea asambleas que reflejen el malestar que hay dentro de la fábrica, me parece que eso va a ayudar muchísimo a los compañeros que están afuera, pensando siempre que los que están afuera son el reflejo de los que están adentro. Sí, tal cual. Sí, excelente. Alberto, te mando un abrazo y te espero el próximo martes. Dale, un abrazo. Bien. Perdón por lo entregar. No, no pasa nada. No, salió perfecto. No, no. No. No,